Andale mi amor, cómprame unos churros y unos papanachos Ah, y mi banana es libre, y en la noche quiero que te quites a mis tres y vamos a comer Ah, ya vas a empezar, la licencia te maré Y por aquella de las dos regal, de Salmón Globo Show, hueva Tengo una vieja rete antojada, la llevo al baile y me sale cara Y si la llevo el domingo a plaza, vuelvo enojado rumbo a la casa Tengo una vieja rete antojada, la llevo al baile y me sale cara Y si la llevo el domingo a plaza, vuelvo enojado rumbo a la casa Quédame pa' las portas que compran con la soda, no ves que se la antoja al ver esa señora Y cómprame unos tacos pa' no hacer de cenar, y con los hijos lunches pa' darte de almorzar Y se llega mi quincena y me saca un cartoncito, con una la que cuenta que Dios padre bendito Y se llega mi quincena y me saca un cartoncito, con una la que cuenta que Dios padre bendito ¡Ay! ¡Ey! ¡Ey! ¡Vaya, vaya! Salmón Globo Show, se hace muy feliz, está contenta como lombriz Con esta vieja no hay yo que hacer, que hasta a mi la la vamos a poder ¡Oiga, Tomás Cabrera! ¡Que siga y siga la cumbia, mi hermano! Tato, me llevas al cine y me compras un combo 4 El de los palomitas grandes, nachos, refrescos y aparte está el chocolate Tengo una vieja rete antojada, la llevo al baile y me sale cara Y si la llevo el domingo a plaza, vuelvo enojado rumbo a la casa Y tengo una vieja rete antojada, la llevo al baile y me sale cara Y si la llevo el domingo a plaza, vuelvo enojado rumbo a la casa Y dame pa' las tortas, que compranme una soda Con las que se me moja al ver a esa señora Y compran unos tacos pa' no hacer de cenar Y cuando sigo lonches pa' darte de almorzar Se llega mi quincena y me saca un cartoncito Con una larga fuente, que Dios Padre bendito Y se llega mi quincena y me saca un cartoncito Con una larga fuente, que Dios Padre bendito ¡Hueva! ¡Ey! ¡Ey! Santa Rosa se es muy feliz Está contenta como lombriz Con esta vieja no hay lo que hacer Cantar mil ala bajo poder Otra vez Bueno ¡Rock and Roll! Oye, cualquier parecido Es una lindita coincidencia, mi hermano ¡Vaya! Y seguimos pa' delante, pa' delante, mi hermano ¡El Bongo de Abayor!